bueno buenas noches muchachos acá estamos realizando esta grabación que correspondería a las actividades que se llevaron a cabo durante el miércoles 4 de agosto desafortunadamente teams pues no se quiso comportar y no nos permitió realizar una grabación de la sesión que tuvimos ese día voy a iniciar primero que nada mostrando capturas de pantalla como de prueba digamos de la situación que hubo con teams tuvimos este mensaje de error aquí la grabación no está activada no se pudo iniciar la grabación pero pero bueno entonces el propósito de este vídeo es en primer lugar pues tener como la prueba de para la bitácora docente de que la sesión efectivamente ocurrió para eso tenemos este esta prueba aquí este esta captura de pantalla acá tenemos que eran las 16 de la mañana el 4 de agosto tenemos una asistencia de 22 personas finalmente fueron más pero pues fueron llegando algunas un poquito tarde no hubo problema con eso y aquí tenemos el informe de asistencia de él 4 de agosto como ven la sesión duró aproximadamente una hora de cinco minutos tal vez un poquito más en una sesión que digamos en cuanto contenido académico hubo más bien poco lo que hicimos fue mirar el microcurrículo en profundidad eso sí fuimos sesión por sesión analizando qué contenía cada una eso lo vamos a hacer en este vídeo también para que quede como referencia para los alumnos pues que quieran luego repasar lo que se hizo en esta sesión o los que no asistieron para que puedan desatrasarse aparte de eso nos presentamos yo me voy a presentar también nuevamente aquí en este vídeo hicimos una ronda en la que nos presentamos todos los asistentes cada uno dijo su nombre qué expectativas tenía de la materia y cuál era su nivel de conocimiento previo acerca de la programación o de específicamente el contenido de esta materia también miramos los tiempos de la evaluación y el porcentaje de cada momento evaluativo también lo voy a repetir aquí en este vídeo vimos como un tour rápido que también lo voy a reiterar acá para quien se quiera desatrasar de las opciones que vamos a tener para compartir contenido y para evaluaciones bueno muy bien entonces voy a volver a presentarme voy a seguir el contenido que hubo en la clase seguramente con más agilidad que la que hubo ese día porque pues en primer lugar no va a haber intervenciones de alumnos obviamente porque esto es digamos material asíncrono y bueno entonces vamos a emular lo que sí sucedía mi nombre es Mauricio Arias voy a ser el docente durante este semestre de esta asignatura construcción de software 1 es la primera vez que dicto esta asignatura sin embargo con el tecnológico llevo vinculado intermitentemente y en varias labores desde el 2012 hace ya más o menos nueve años con distintos roles como profesor he dictado pues en digamos como en mi última etapa en el tecnológico la materia de construcción de software 5 que es android con .net samarin la he dictado ya unas cuatro veces he dictado también construcción de software 4 que es .net en web con ASP.net he dictado tendencias en desarrollo de software le he dictado dos veces creo dos o tres que es python y lenguaje r que es para estadísticas bueno su tiempo lo verán ustedes y también realicé unas tutorías de redes de datos y he sido asesor de prácticas tanto prácticas profesionales acompañando a los alumnos que están en empresa como prácticas de emprendimiento que son los que están desarrollando un producto tienen que hacer un estudio de mercado etcétera etcétera para presentarlo al final como como si fuera un proyecto de grado pero para el ciclo de la tecnología y además de eso también he asesorado varios trabajos de grado y he servido también como evaluador de esos trabajos de grado bueno profesionalmente me desempeño en desarrollo de software llevo ya bastantes años yo diría que formalmente más o menos unos 7 años tengo experiencia pero también estuve trabajando pues como freelancer tengo más o menos 15 años de experiencia en desarrollo bueno que más les cuento de mí no supongo que eso sería todo lo que es de interés en este momento bueno ahora vamos a mirar lo que es el microcurrículo el contenido de la materia lo tenemos acá disponible en archivos en la pestaña archivos de nuestro canal de teams que es este general vamos a mirar el microcurrículo que contiene como vemos son 16 semanas aquí tenemos cada semana especificada acá con el contenido que debimos de haber abarcado en esa semana y una bibliografía cuando es pertinente las sesiones 1 y 2 que fueron las que tuvimos en la semana pasada las que ya ocurrieron lo que hicimos fue presentar este MUFOR unas generalidades del curso y el repaso a los conceptos de la lógica de programación que se corresponderían a la sesión del viernes y que también voy a hacer un video emulando lo que ocurrió en esa sesión bueno, las sesiones 3 y 4 que serían las de la siguiente semana vamos a ver los elementos de un programa las sentencias de entrada y salida vamos a ver todo esto en pseudocódigo y además en Java el MUFOR nos está indicando que bueno, ahí lo descuadré el MUFOR nos está indicando que debemos de usar Java porque la bibliografía que nos está recomendando el microcurrículo que ya está definido por el tecnológico es Java, ¿cierto? bueno, hubo cierta controversia sobre eso en la segunda sesión o sea, en la clase del viernes pero eso lo abordaré en el segundo video pues que haga de esto bueno, muy bien también vamos a ver esto sería en la clase del viernes una introducción a programación orientada a objetos que me comentaban que ya vieron algo de esto en introducción al desarrollo de software en el semestre pasado y clases de uso común en cuanto a la introducción a programación orientada a objetos vamos a utilizar segundo código para mirar cada concepto de esta filosofía de la programación y en cuanto a las clases de uso común vamos a meternos un poquito con Java porque ya es pertinente digamos, empezar a utilizar el lenguaje y a manufacturar ya ciertos programas simples la semana siguiente en las sesiones 5 y 6 vamos a mirar el tema de sentencias de control lo que son si, mientras, hacer mientras, para y casos eso hablándolo en términos generales pero en lo que es específico a Java que también tenemos que empezar a trabajar ya con Java nos estamos refiriendo a lo que es if, else, else if switch, case, default while, do while y for y continuamos con la misma estrategia de las 3 semanas anteriores que es básicamente una clase magistral algunos ejercicios las semanas siguientes sesiones 7 y 8 o sea, la cuarta semana vamos a ver lo que son sentencias de control ciclos es decir ay, Dios mío acá me equivoqué en las sentencias de control es solo if, else y switch perdón muchachos el que esté viendo es para desatrasarse las sentencias de control serían el el while, el do while y el for bueno sabrán disculparme son las 11 de la noche el sueño ataca bueno siguiente semana semana 5 veríamos lo que son vectores vectores de una sola dimensión por ahora misma estrategia primero es autocódico luego ya y algunos ejercicios de ejemplo luego procederíamos a mirar operaciones con vectores operaciones sencillas no habría como mucho que abordar aquí pues como para profundizar simplemente asignaciones tal vez algo de búsquedas pero muy vamos a ver el sistema de búsquedas aquí muy someramente porque más adelante en el microcurrículo se va a profundizar ya con algoritmos de búsqueda más robustos tenemos matrices que simplemente son vectores pero en varias dimensiones en dos dimensiones tres dimensiones misma estrategia vamos a tener aquí métodos que son digamos la parte programática de las clases cuando veamos en la siguiente semana o sea en la semana 2 programación orientada a objetos vamos a ver que las clases tienen propiedades y métodos esos métodos se los vamos a aplicar a esas matrices o arreglos de varias dimensiones vamos a ver por ahora arreglos en unidas dimensiones o sea vectores y matrices simples siguiente semana semana 10 vamos a ver las clases de uso común que se aplican a las a las matrices o vectores y vamos a ver la clase vector que nos provee Java para efectuar operaciones sobre ese tipo de variables aquí en la siguiente semana semana 11 como les estaba comentando antes va a haber un una profundización en lo que son las operaciones con vectores y vamos a empezar a ver algoritmos de ordenamiento y de búsqueda vamos a ver algunos algoritmos implementados en Java de de ordenamiento como quicksort y bubblesort mergesort todo ese tipo de algoritmos y vamos a ver que las búsquedas en vectores se digamos no solo son simplificadas con el ordenamiento sino que de hecho las búsquedas se basan en esos ordenamientos es un tema un poquito complejo porque son algoritmos que requieren un análisis digamos hay una abstracción importante entonces miren que de hecho este tema se nos va a llevar dos dos semanas quince días de de trabajo porque realmente es es un tema que pues hay que ponerle cuidado sesiones veinticinco y veintiséis vamos a trabajar sobre la clase vector y vamos a ver cómo todos los algoritmos que aprendimos en la en las sesiones pasadas se simplifican aquí tremendamente ya no hay que reinventar la rueda digamos pero pero igual hay que conocer los algoritmos y no simplemente llamar método y ya pero aquí vamos a ver cómo simplificamos esos procesos continuamos en la semana siguiente con ese mismo proceso semana 15 casi culminando el semestre vamos a ver lo que es una interfaz gráfica primero digamos en una teoría generalizada y más adelante vamos a implementar alguna interfaz gráfica en java y para concluir en las sesiones de la última semana vamos a ver cómo se pueden utilizar esos arreglos o sea actores o matrices con objetos no solamente como con los tipos de datos primitivos de java sino también con clases y culminaríamos con el el tema de las interfaces gráficas bueno en la siguiente clase clase número 3 vamos a les voy a pedir el favor de que me ayuden con unas firmitas acá para enviar esto a la coordinación y ya que está este video probando que socializamos pues mejor bueno otro asunto que estuvimos conversando fue la metodología de evaluación el tecnológico digamos que ha cambiado un poquito la metodología con respecto a lo que tenía antes y vamos a tener 5 momentos evaluativos del 20% esos esos 20% esos 5 exámenes de 20% los vamos a desarrollar en la plataforma virtual TDA en en el en la clase estuvimos dando un pequeño recorrido aquí por un grupo que yo ya tenía todavía el el grupo de de acá del TDA virtual de esta materia no está listo pero lo estará y ahí es donde vamos a tener un poquito de información y además vamos a tener nuestras evaluaciones acá estoy buscando alguna que por ejemplo acá tenemos cuises que son entregables o que pueden ser de selección múltiple basados en un banco de preguntas vamos a ver el el miércoles también vamos a discutir un poquito más de ese tema al iniciar la clase para también pues poder enviar el informe respectivo a a la coordinación bueno que más hicimos que más hicimos ese día creo que eso eso fue lo más importante todo esto pues lo vimos con más detalle en ese día esto fue pues de pronto un poquito de un repaso rápido entonces muchas gracias este video pues lamentablemente como Teams no se está comportando bien conmigo por alguna razón va a ser subido a YouTube por favor suscríbanse a mi canal si quieren que les llegue una notificación cuando esté subiendo las clases allí aquí en este mensaje está mi canal y también tenemos un grupo de WhatsApp entiendo que hay gente que se preocupa pues por la privacidad y de pronto no quiere unirse no hay problema eso es como para una comunicación más inmediata pero lo que sea pertinente a la materia también lo voy a estar publicando acá en este canal de Teams listo muchas gracias esto fue el resumen de la clase del 4 de agosto y una feliz noche